Bienvenido, hoy realizarás un viaje por la innovación en salud y podrás conocer algunos de los hitos más importantes en la historia de la evolución de la medicina. A tu derecha puedes visualizar el primer momento clave, la invención de la vacuna. En 1796 el médico británico Edward Jenner creó la primera para atacar la viruela. Para muchos esto es considerado el mayor logro de la medicina por el impacto en número de vidas salvadas. Otro importante hito se dio en 1921 con el descubrimiento de la insulina. Antes del hallazgo del Dr. Frederick Banting, los diagnosticados con diabetes morían en un año. Continuando con el recorrido, tenemos como tercer momento el descubrimiento de la penicilina en 1928 por el Dr. Alexander Fleming. Esto significó el inicio de la era de los antibióticos y permitió que enfermedades que causaban gran cantidad de muertes ahora se puedan curar en un par de días. Con solo estos tres inventos, cientos de millones de vidas se han podido salvar a lo largo del último siglo. Hoy, el futuro de la salud se encuentra más que nunca en la biotecnología. Un claro ejemplo son los anticuerpos monoclonales, que actúan como los anticuerpos que producimos para defendernos y pueden ser desarrollados a medida. En otras palabras, son terapias dirigidas que incluso pueden llegar a curar el cáncer de pulmón, de colon, entre otros. Y aún podemos decir que esto es solo el comienzo. Análisis del genoma, inteligencia artificial y evidencia del mundo real son algunas de las novedades que ya están siendo realidad. Gracias por participar de este recorrido por la innovación en salud, de la mano de Alafarte. Buen día.